Mirá, estamos con Laurita Fernández en el festejo de Legalmente Rubias, ¿cómo te sentís interpretando este clásico de Hollywood? Bueno, feliz, feliz, la verdad que es un personaje muy desafiante, pero lo más difícil es que lo va a tener hasta el tiempo y lo mismo es que es un desafío cada noche. No es una obra que yo puedo ir y atarla así, tranquila, mirada, cansada, no, no tengo que estar el 100% con energía destinada ahí y me encanta. Es una obra que en dos horas no para, donde la comedia está flor de piel, la gente lo vive como una fiesta, y yo lo vivo como una fiesta. ¿Y cómo vivís el cambio de artistas completamente diferentes? ¿Le fue costa? ¿Entró Virginia? Bueno, claro que también partimos en el teatro, a través de la parte, cuando por ejemplo uno de los actores no se siente bien, y bueno, es otro actor, por más que es el mismo papel, es otra energía, es otra manera de decir más cosas. ¿Estás acostumbrada a los grandes desafíos, jugar, ahora legalmente rubia, y no sé, ¿con qué papel soñas? ¡Ay, Lorna! Haceme así con la cámara si te gustaría. ¿Picago? ¿Gusta? ¿Sí? ¿Ella dama me gustaría? ¡Ah! ¡Clan Rouge! No, en algún momento. Pero bueno, hay muchos suelos. Ya por lo tanto, realmente la rubia es un sueño. Yo estoy disfrutando y por eso la gente puede seguir viviendo. Vos empezaste como bailarina, después mezclaste todo en la comedia musical. ¿Qué es lo que más te gusta de las tres cosas de la comedia musical? ¿Bailar, cantar o actuar? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando bailaste, actúan. Yo también soy reflexiva con el cuerpo, con el gesto, bailando de alguna manera y al cantar. No sirve cantar sin actuar, sin vivirlo, sin sentirlo. Es como algo vacío. De pronto son tres disciplinas que están recopiladas. Creo que lo que te distingue a vos es que sos completa en el sentido de que hay algunas como Valeria Lynch que cantan como los dioses y entonces no importa si no bailas. Y vos sabés hacer las tres cosas bien, digamos, ¿no? ¿Lo vivís así? Bueno, he trabajado diez tiempo para trabajar un poquito más y te voy a estar hablando. Trato de ser lo más completa posible. Trato de estar a la altura de los roles que me estaban poniendo en la fe. Estar de la manera más gestacional que puedo. No me quedé con el baile porque estoy inquieta y porque quería dedicarme al musical y sabía que para eso tendría que estudiar las cosas. ¿Van a seguir en el verano? No sé, Lorna. Voy a enterar ahora. Carlos, con lo que vas a decir. Voy a enterar que iba a pasar de acá a fin de año. Bueno, y no puedo dejar de preguntarte si vas a hacer tele, plataforma, cine. Bueno, por lo tanto, con bienvenida a la noche. Nos reviento a las noches. Si no, estoy feliz con este programa. Vino a cantar. Se vino a entrar. Es un espacio para que se puedan lucir. Que no solamente tiene que estar tan desconocida. Está buenísimo. Y ahora vamos a dejarlo de las canciones que sabemos todos los clásicos. de las canciones que se pueden lucir. Sabemos que estaba muy cansado de la noche. Toda la noche. La noche. No lo sé. Seguro que es la primera vez. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar? Tranquilamos. Muchísimas gracias y felicitaciones.